¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor en el LLAM ¡Au! Son un montón de cosas que me interesaron, según yo ¡Au! ¿Ustedes se han interesado? ¡Yo corraltí! Porque estoy en Teleflex hoy, 19 de diciembre Vamos a darle bienvenidos a todos ustedes A las circunstancias que te hacen, un pelón muy interesante, muy inteligente Bueno, hasta más de conversión, bienvenido a todos, sin información Vamos a pasar porque tiene noticia de todo el ácido y de todo tipo ¡Raza! Este viernes regalamos un automóvil ¡Ajá! Este viernes 6 de la tarde hacemos un en vivo y uno de ustedes Se va a ganar ese carro Uno de ustedes va a recibir una llamada de mi parte Y yo te voy a decir, felicidades Te ganaste un carro y todavía esa persona no lo sabe Uno de ustedes está viendo este video Y no sabe que está a punto de ganarse un automóvil Ojalá que seas tú, te mando toda la buena vibra Mucha suerte y yo no voy a descansar Hasta que todos se ganen un carro En este canal. Quiero ser Oprah Para los que no saben, Oprah, ella tenía un show En Estados Unidos, el cual se hizo enorme Y de vez en cuando decía ¿Saben qué? Toda la audiencia se acaba de ganar Un automóvil y eso la hizo enorme Y hay un meme muy grande porque ella en sus programas Decía, tú tienes un carro y tú tienes un carro Y tú también te ganaste un carro Y a veces la audiencia eran puras enfermeras O eran puros maestros Y estaba cool Bueno, yo no voy a descansar Hasta que todos se hayan ganado un automóvil En este canal Asegurte de estar suscrito Porque vamos a regalar un montón de cosas Es una bonita tradición Y pues te quedan hasta este momento Tres días Te quedan tres días para participar Tienes hasta el jueves a medianoche Para llevarte algo de amigos club en tu casa Métete, llévate los regalos de navidad Llévate lo que tú quieras Y vas a estar participando Cada cosa que tú te lleves Es una oportunidad para ganar Y pues buena suerte Eso sucede este viernes y estoy muy, muy emocionado Y estoy listo Estoy listo para regalarte un carro ¿Tú? ¿Estás listo para ganártelo? Vamos a empezar con tu idosis y la información Empezamos con la noticia más grande De este fin de semana El evento televisivo más visto en la historia De acuerdo con números preliminares La final de la Copa del Mundo Fue vista como por 4 mil millones de personas Lo cual no tiene sentido Significa que la mitad del planeta entero Vio la final de la Copa del Mundo La mitad de todo el planeta Esos son los números preliminares Eso es lo que se está estimando Todavía no es oficial Pero 4 mil millones de personas Viendo la Copa del Mundo Sería una locura Nada más Obviamente ¿Quién no vio ese perro partidazo? Creo que No sé cuántos años tenga Pero esta final Es la mejor que hemos visto En la historia Locura Era un drama Primero Argentina está ganando 2-0 Y luego Kylian Mbappé No Francia Kylian Mbappé Mete dos goles en menos de un minuto Y empatan Y nadie sabe qué es lo que va a pasar Se van a tiempos extra Y en tiempos extra Ambos equipos anotan Locura Y luego se van a penales Y nació una estrella En los penales Y estoy hablando de El Dibu Martínez Salieron los penales Y salieron un montón de análisis Sobre cómo El Dibu Martínez Estuvo Básicamente jugando Con la mente de sus oponentes Y este pedo El Dibu Martínez Así como lo ves Este cabrón En este momento Es de los mejores porteros En todo el mundo Y le acaba de dar Una clase A todos los porteros del mundo Sobre cómo actuar En una tanda de penales Tienes que actuar Como un completo imbécil En la tanda de penales Pero el vato no está tonto No lo está haciendo por mamón Ni por hijo de puta El cabrón agarra la pelota Y se la avienta Y hace que el jugador Se espere todavía más Para patear ese balón Está amenazando a los jugadores Se come una tarjeta amarilla Pero el güey está sonriendo En plena tanda de penales De final del mundial El vato sabe lo que está haciendo Y pues igual Y no siempre funciona Pero esto le funcionó Y a partir de este momento Si no te gustó La actuación del Dibu Martínez Lo lamento mucho Porque a partir de este momento Todas las tandas de penales Los porteros van a estar actuando Como el Dibu Martínez Va a ser de Toma control del momento Que el momento sea tuyo Al oponente Le avientas la bola bien lejos Y a tu propio jugador Le das la bola en la mano Y sonríes Y actúas Y tomas ese liderazgo Y todos dicen Todo está bien Porque el Dibu está sonriendo Parece que ya lo tenemos Entonces Y celebra muy cabrón Y se pone a bailar Y nada Se me hizo increíble Y sí Este cabrón En este momento Para mí fue El jugador del partido Obviamente Kylian Mbappé Es el futuro del fútbol Nadie va a poder ignorar A Kylian Mbappé Después de esto Ya tiene una copa del mundo Y ahorita Tengo el segundo lugar Pero Si el vato no se lesiona Estamos a punto de ver A Kylian Mbappé En tres años No es en cuatro Próximo mundial Ya estamos en el 2023 Casi y casi Próximo mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá Kylian Mbappé Si no pasa nada Estamos viendo a este cabrón Romper todos los récords Y volverse El máximo goleador En la historia de mundiales Y muy seguramente Va a estar cerca De la copa del mundo Una vez más El equipo de Francia Está impresionante Vimos por ahí A este chavito Camavinga Increíble Es uno Lo que se le conoce Como un clutch player El güey llegó Y de repente Francia Tenía el control del juego Que no tuvo en todo el juego Camavinga llegó Claramente Puso muy incómodos A los argentinos Al final Argentina ganó Tenemos estas imágenes Que vienen desde la 9 de julio Para los que no saben La 9 de julio Es la calle más ancha del mundo Y se encuentra En Buenos Aires Y la calle más ancha del mundo Completamente llena Todos los argentinos Celebrando Y a huevo Disfrútenlo Felicidades Más de una persona me va a decir Jacobo Pero tú no querías Que ganara Argentina Obviamente no ¿De qué chingados estás hablando? Obviamente yo nunca voy a querer Que gane Argentina Jacobo Yo quiero que a Latinoamérica Le vaya bien Yo quiero que a Argentina Le vaya bien Y que salgan de donde están En este momento Porque tienen un pedo De económico cabrón Y un pedo de políticos Imbéciles cabrón Yo quiero que a Argentina Le vaya bien Pero yo jamás voy a querer Que Argentina gane en fútbol Porque Argentina Ha eliminado a México Dos veces Y este último mundial Perdimos contra Argentina Entonces yo no quiero Que la vaya bien a Argentina ¿De qué chingados estás hablando? Siempre voy a apoyar Primero a Marruecos Siempre voy a apoyar Primero a Croacia Siempre voy a apoyar A quien sea Jamás voy a apoyar A Estados Unidos Holanda Y Argentina Y tengo mis razones Y esa es mi vida ¿Ok? No Jacobo La tenés adentro Que recibí varios comentarios De raza de Argentina Que ve estos videos Les mando un abrazo Felicidades La tenés adentro Boyudo Les mando un abrazo Y no tengo nada más Que amor para ustedes Pero yo no quiero Que gane Argentina Porque nos han eliminado Yo perdono Pero nunca olvido Felicidades Argentina Disfrútenlo Qué rico celebrar Un campeonato del mundo No sé si yo Alguna vez en mi vida Voy a celebrar tal cosa Ojalá que sí Ojalá que haya cambios En la Federación Mexicana de Fútbol Pero vimos este partida El mejor partido Que vas a ver en tu vida Ojalá que lo hayas visto Porque las siguientes finales De la Copa del Mundo Siento que va a ser un 1-0 Un 2-0 Un 2-1 Una cosa así No creo que volvamos a ver Un partido de este nivel En donde empatan En tiempo regular Empatan en tiempos extra Y tenemos Una mega actuación Por parte del portero En la tanda de penales Nada Felicidades al Diego Martínez El güey lo hizo bien Por ahí hay un video En donde dice Yo no quiero tu sombrero Anda pa' allá No sé qué chingados dice No importa Honestamente Si traes un sombrero No se lo avientes a jugadores Que no son mexicanos Mamón No me estás chingando También al Chile Un mexicano corriendo Agarra mi sombrero ¿Por qué carnal? ¿Qué estás haciendo güey? Son pichos sombreros argentinos Nos eliminaron mamón Ten un poquito de memoria güey Es que yo quiero ver A Messi ganar No mames cabrón No mames Yo quiero Quiero a Messi No me estás chingando cabrón Un abrazo a los argentinos Esto es fútbol ¿Ok? No es la vida real Es fútbol No mames Ay Messi Te quiero Supongo que es un tipo de personalidad Es fútbol No es importante Todos vimos Una clase de psicología Y una clase de controlar el momento Por parte del Divo Martínez Impresionante Y nada El Divo Martínez Creo que fue realmente El jugador del partido Mbappé ahí viene Si te cae mal Lo lamento mucho Espero también Que los aficionados argentinos Sepan celebrar con clase Nada más Nada más güey Celebrar con clase Saber ganar Que muchas veces Y los argentinos No me dejarán mentir No todos obviamente Hay gente hermosa Especialmente La de Córdoba Argentina Saludos a todos los cordobeses Los argentinos Muchas veces pecan De comentarios innecesarios Comentarios inapropiados Tanto Que se inventan enemigos Se inventan Es que los mexicanos Se burlaron Un video de cuatro cabrones Esos Los mexicanos Se burlaron Un video de cuatro cabrones Es que los franceses Alguna vez dijeron Una foto De Mbappé Con una frase Que no te consta Es que alguna vez Este güey dijo Los argentinos Muchas veces Se inventan Los enemigos Para sacar de ahí De donde chingados odiar Y a veces se avientan Comentarios Que son inapropiados Yo he escuchado Comentarios racistas En internet Que digo Pinche internet No es la gente de verdad Nada más Pero salieron varios comentarios Que son inapropiados Varios cánticos De estas personas No pertenecen a este país Por su color de piel Me estás jodiendo boludo Me estás jodiendo ¿Dónde vivís? En los 70's En los 60's Me estás jodiendo Estos de aquí No son franceses Porque lo que yo sé de Francia Es lo que vi en las películas Me estás jodiendo mamón Ojalá que los argentinos Sepan celebrar con gracia Y si no se van a callar Por los próximos 3 años Creo que están en su derecho Ganaron la copa del mundo ¿Cómo vamos a actuar tú y yo? Por algo Dios No le dio alas A los alacranes ¿Te imaginas cómo vamos a actuar tú y yo? Cuando México gana la copa del mundo Vamos a ser unos completos imbéciles Y nos van a tener que aguantar Y voy a agarrar la copa del mundo Y lo voy a poner ahí Como el Dío Martínez Y se aguantan todos Jacobo ¿A poco vas a pasar A celebrar con la selección mexicana? Claro ¿No viste que el pinche meme de la sal pasó? Podemos hablar de eso por 2 segundos El meme de la sal Salt Bay Un vato que admiró su carrera Porque el güey empezó desde abajo Lavando trastes Y consiguió armarse De un montón de restaurantes Obviamente se asoció con gente Tareba Saudita Pero el güey consiguió armarse De un montón de restaurantes Por su meme Es el meme más exitoso Que hemos visto El güey se armó De un montón de restaurantes Aparentemente la carne está chingona Y el güey terminó pasando A cancha Por alguna razón Y nada más eso Estuvo como que molestando A los jugadores Cargando la copa Cuando yo tenía entendido Que nada más Los presidentes Y los campeones del mundo La podían tocar Bueno ahí está El meme de la carne Echándole sal A la copa del mundo El güey llega a golpear La copa del mundo Y tenía como anillos En un video Y se escucha hueca La copa del mundo Nunca Nunca la he tocado Verán Pero aparentemente La copa del mundo está hueca No es puro oro Sino que es la silueta Que locura Pero bueno Felicidades Argentina Cabrón Partidazo No vamos a poder olvidar Obviamente lo que hizo Francia A partir de este momento Francia Si ya era el campeón del mundo Francia va a ser Uno de esos equipos peligrosísimos Dudo mucho que vayan a perder el nivel Como sucedió con otras selecciones Que han sido campeonas del mundo Francia tiene un programa impresionante Un montón de jugadores Criados en Francia Terminaron jugando para selecciones Al alrededor del mundo Entonces Pues nada Eso sucedió A mi me cayó bien El Dio Martínez Si es un imbécil Y lo que Ay maldito payaso Hay algo que es de O sea Tienes que poder ver Después de la máscara Después de lo que está haciendo Tienes que poder ver Que este güey es un puto genio Nada más El Dio Martínez Es un maldito Mira como está ganando El puto trofeo Lo ganó Es su trofeo Pero mira como Mamón Tonto no está Tiene completo control de la situación Impresionante Y si el vato dice Chupame la pija No quiero tu sombrero Pues no quiero el sombrero No quiero el sombrero Y en ningún momento Anda con un letrerito Diciendo Por favor regálame cosas Por favor regálame tu sombrero Nada Si a un jugador mexicano Le ofrecen mate Nada güey Quiero mi cheve Muchas gracias Pero bueno Cada quien Se dio ¿Qué es lo que opinas? Al respecto En Argentina están celebrando Un montón de gente Se está cayendo Hay un montón de accidentes Por ahí hay un video Que se acaba de hacer viral De un chavo Que claramente tiene sobrepeso Y lo suben No sé por qué Esta persona Quería subir a un techo Pero lo logró Al final del día Entonces Así como levantaron a ese gordo Ojalá Que Argentina logre levantar Su economía Porque si tuvieron una inflación terrible Y la han pasado muy mal Ojalá que este sea el inicio De tiempos mejores Porque jamás voy a apoyar a Argentina En el fútbol Jamás voy a querer que Argentina gane Porque nos han eliminado Pero yo quiero que a Argentina Le vaya bien Y le están pasando muy mal Y se han desplazado Personas de Argentina A todo el planeta Y tú los conoces Y dicen Pues sí O sea me dicen Que qué padre que esté acá Que qué lindo Pero dicen güey Yo quiero estar en mi casa Y no puedo Porque la economía no da Para estar en mi casa Nada más Entonces Un abrazo a todos los argentinos Los quiero mucho Les mandamos nuestras felicitaciones Desde México Pero jamás los voy a apoyar Jamás 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 Voy a apoyar a Argentina Porque yo tengo memoria Nada más Y los mexicanos que no Es un tipo de personalidad Es un tipo de persona Pero apoyar al que te eliminó ¿Qué te gusta? Que te peguen ¿Te gusta? Pruébalo Inténtalo Igual y no sabes que te gusta eso Si estuviste apoyando a Argentina Y eres mexicano No sabes que te gusta que te peguen A la próxima cómprate un látigo Y dile a tu pareja Que te dé un látigazo Igual y te gusta Y no lo has probado Nada más De Ay Cayeron Vamos a cambiar Completamente de tema Vamos a un tema Muy serio Un tema lamentable El cual sucedió este fin de semana Y es que Hay un periodista mexicano Que se llama Ciro Gómez Leiva Seguramente lo conocen O has escuchado su nombre por ahí Este periodista Tiene muchas primicias Tiene un programa Creo que en imagen Televisión Y ha sido crítico Del actual gobierno Y sabes que Se puede Si eres de un lado o otro Se puede Es válido Quieres ser crítico o no Adelante Estás en todo tu derecho Y está bien Y es lo que muchas veces Mucha gente no entiende La gente cree que El que es crítico O el que no Son personas malas Y no Son opiniones diferentes Y se valen Tenemos un país de mierda Si no tenemos gente Con opiniones diferentes Ciro Gómez Leiva Es alto crítico Del presidente de la república El presidente de la república Más de una vez Ha dicho que Su contenido está muy mal Que él está muy mal Que todo lo que dice Ha de ser por corrupto Y intenta desprestigiar La carrera de Ciro Gómez Leiva La noticia es que Intentaron asesinar Este fin de semana A otro periodista mexicano Intentaron asesinarlo Aparentemente Desde el 2017 Ciro Gómez Leiva Tenía una camioneta blindada Una jeep Él estaba manejando Una camioneta blindada Porque lo amenazaron de muerte En el 2017 Y eso pasa con los periodistas Cuando incomodan A algún empresario A algún narcotraficante O algún político Y llegan amenazas de muerte Intentaron quitar la vida Y por suerte Logró salvarse El secretario de seguridad De la Ciudad de México Omar García Harfuch Él dijo Vamos a detener a los responsables Tuvo conferencia de prensa Con todo y claro De acuerdo con los videos Era una motocicleta La cual se terminó escapando Al Estado de México También hubo por ahí Un comentario Por parte de otro periodista Jorge Ramos El cual vive en Estados Unidos Porque también lo han amenazado De muerte No es como que la gente Quiere irse a vivir en Estados Unidos Se están escapando De donde están por cosas Jorge Ramos terminó diciendo Si uno de los principales conductores De la televisión En Estados Unidos Europa O cualquier otro país Hubiera sufrido Un atentado Sería una emergencia nacional Y obligaría a cambios inmediatos Pero no en México Donde se ha normalizado La violencia 37 periodistas asesinados En 4 años O sea En el sexenio De Andrés Manuel López Obrador El actual gobierno Tiene que agradecerle A no sé quién Que no le pasó nada A Ciro Gómez Leiva Porque si le hubiera pasado algo En este momento México El país entero Se estaría quemando Matar a uno de los periodistas Más grandes México En este momento Se estaría quemando Y obviamente No ayudó para nada Que el presidente En su momento Ha hablado en contra de periodistas Cuando honestamente El presidente Podría no decir nada De los pinches periodistas Y sigue siendo presidente Ya es presidente O sea El presidente no tiene Que estar respondiendo tweets No tiene que estar tomando Su preciado tiempo Es literalmente El jefe de estado No debería estar tirando Su tiempo Para desprestigiar Las mentiras de la semana Que güey El actual gobierno Tiene que agradecerle A no sé quién Que no le pasó nada A Ciro Gómez Leiva Porque en este momento Se les hubiera caído Todo el pedo Todo La gente hubiera sido A la calle Hubiera sido un escándalo Hubiera sido demasiado Sería de cómo Qué sigue güey Ahora me estás matando A la oposición Es lo que sigue Ya no los pudiste Ya no los pudiste Desprestigiar lo suficiente Y ahora está pasando esto Todavía no se sabe Quién es el culpable Obviamente nadie Está levantando la mano Diciendo Nosotros fuimos Pero pues habrá que iniciar Esa investigación Y vamos a ver Si el gobierno Hace algo Tienen que agarrar a gente Tienen que agarrar a gente Por esto ¿Cómo? Se te van a ir? ¿Qué mensaje le estás dando Al país entero? Que pueden amenazar De muerte a alguien Nada más sucedió Intentaron matar A un periodista Y la cosa Hubiera estado terrible Si sí lo hubieran dado Qué bueno que Ciro Gómez Leiva está bien Honestamente yo entendería Si él se va del país Y decide hacer su trabajo Desde cualquier otra parte Del mundo Porque este lugar Es muy peligroso Y al final del día Como se dice En todas las protestas En pro de la vida Y la seguridad De los periodistas No matas la verdad Matando a los periodistas No puedes matar la verdad No puedes matar los hechos Matando a los periodistas Esos son los hechos Cuando un periodista Hace un reportaje Y le terminan quitando la vida ¿Qué fue lo que te molestó? No son mentiras ¿Qué fue lo que te molestó? Pero bueno ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que opinan? Al respecto Ya hay Demasi que ayer Vamos a cambiar el tema Completamente Ha sido una montaña rusa De emociones este video Bueno Vamos con noticias De Pokémon Aparentemente Después de 25 años Ya no va a existir Ash Ketchum ¿Qué? ¡Buuu! Ajá Después de 25 años La Pokémon Company O la compañía Pokémon Que es literalmente La franquicia más exitosa Del mundo En este momento Para los que no saben Las franquicias se miden Por cuánto venden En videojuegos En ropa En películas Parques temáticos En peluches En todo La franquicia más exitosa En este momento Es Pokémon Así Ajá Pikachu Vende cabrón Después le siguen Otras marcas Como Marvel Como Spider-Man Que tú puedes decir Es que son lo mismo No Son cosas bien diferentes Hello Kitty Por ahí está Mario Mario Brothers Por ahí está también Como franquicia Y puede que empiece A subir de nivel Porque ahí viene una película Y va a venir como un montón De peluches Y un montón de mercancía De Mario Hay un montón De personajes Que son franquicias enteras Bueno Pokémon es la franquicia Más exitosa Y ellos están tomando La decisión De que Después de 25 años Ash y Pikachu Se van a retirar Habrá 11 capítulos finales En esta icónica serie Que se transmitirán A principios del 2023 En japonés Originalmente Y se está oficializado También la llegada De dos nuevos personajes Principales Que es un chavo Y una chava Y pues dale Son niños No dudo que sea Para las siguientes Generaciones También están buscando Representación para las niñas Porque pues es un mercado No son la franquicia Número uno por accidente Entonces van a secar Nuevos personajes Van a secar nuevas cosas Y no dudo para nada Que incluso los personajes Lleguen a bailar Porque la gente ahorita Está copiando todos los bailes Para hacer los TikToks No dudo Que sea nada más Para las nuevas generaciones Ash pues se supone Que ya está grande En la historia Después de 25 años Ash se supone Que ya Ya lo logró todo Entonces van con nuevos personajes No dudamos Que llegue a aparecer por ahí Un cambio de Ash Ketchum Al final Son caricaturas Y la ventaja De las caricaturas Es que pues son inmortales Ajá Puedes cambiar al güey de la voz Pero la caricatura en sí Es inmortal ¿Cuántos años tiene Mira Simpson? O sea Ajá Son inmortales Estos cabrones Entonces no dudo Que llegue a aparecer Ash Por ahí Que lo lleguen a meter En cameos Pikachu Hay un montón Sigue siendo Icónico Esos personajes Pero Están avisando Que ya se va Ash Ketchum Y Pikachu De el mundo Pokémon Y de la serie Y wow Que decisión tan loca La buena noticia Es que siempre pueden volver Son caricaturas No es importante Pero Es la franquicia Más grande De todo el mundo Es enorme Nada más Es enorme esto Que la franquicia Más grande Esté cambiando De personajes Algo sabrán Y pues van por un mercado Completamente nuevo Las nuevas generaciones De ahí Dames y caballeros Vamos con noticias Que vienen desde Monterrey Nuevo León México Hay diferentes páginas Que usualmente filtran Noticias relacionadas Con Tesla Estas son noticias Para los inversionistas Hay mucha gente Que ha invertido Su dinero en Tesla Y quiere saber Sobre las nuevas noticias Quiere saber Sobre las nuevas cosas Entonces Estas páginas Este mismo fin de semana Por un tiempo Llegaron a publicar Que van a hacer Una nueva Gigafactory Que es una fábrica O sea Giga Fábrica No sé cómo traducirlo Correctamente Pero una fábrica Enorme Y que aparentemente La están planeando Para un lugar Que se llama Nuevo León La fábrica va a costar 10 mil millones De dólares Y si esto llega A ser verdad Obviamente sería una locura Si Elon Musk Llegó a venir A Nuevo León Estuvo revisando El lugar Quién sabe qué facilidades Le está dando El gobierno actual De Nuevo León Pero por ahí Se rumoró Que sí O sea No se pudo decir mucho No se pudieron subir fotografías Se sabe que Elon Musk Vino a Nuevo León Que se tomó Un viaje Con el actual gobernador De Nuevo León Vieron ciertos lugares Quién sabe qué facilidades Les está dando Pero va a ser una Estrellita en la frente Para todo el país Mira Aquí tienen la Gigafactory Puedes traer Si tú quieres La Gigafactory De Toyota Ford BMW Que ya existen varias Pero esto va a ser Una estrellita en la frente Para México Sería una inversión increíble Y por qué estoy diciendo Que se está rumorando Porque borraron Esos tweets Borraron esa información Estaba en un montón De lugares Y la terminaron tumbando Entonces quién sabe Si tenían permiso Para decirlo Pero ya no está Esta información Ya no está pública Ya no está puesta Pero las páginas Que usualmente hablan De si deberías De invertir o no En este momento En Tesla Dijeron Wey Tenemos información De que se van a gastar 10 mil millones de dólares Para una Gigafactory En Nuevo León, México Ojalá Que sea verdad Ojalá Que se llegue a completar Y se llegue a completar Pues son un montón de trabajos Y es inversión extranjera Y es crecimiento económico Y pues ojalá Que Elon Musk Se enfoque En las cosas increíbles Que tiene Como SpaceX O como Tesla No me gusta esta versión De Elon Musk En Twitter Hablando sobre Estar de un lado u otro Y que partido político Y libertad de expresión Espérate wey Habla de ingeniería Habla de cosas chingonas Decir pendejadas Déjaselo a los demás ¿No? Pero bueno A mí me cae bien El Elon Musk Que habla de ingeniería Que habla de procesos Que habla de computadoras Y robots A mí me gusta esa versión Lamentablemente El vato es humano Lamentablemente Entonces tiene sus errores Y sus chingaderas Y tiene como 20 hijos Y está raro el wey Está raro La neta Es un vato muy raro Pero ojalá Que siga esta inversión De 10 mil millones de dólares A Nuevo León Y pues Teslas en México Y no estaría nada mal Nada más Ojalá que venga una versión Un poquito más barata Que se está por ahí También rumorando Que es posiblemente Uno de los planes a futuro Un montón de Teslas Que se manejen solos Y que sean súper baratos Y que todas las aplicaciones De compartir automóvil Se estén manejando Con Tesla Este video está larguísimo Entonces mañana continuamos Tengo otras noticias De entretenimiento Pero el día de mañana Hablaremos de todo eso y más Este era el video especial De que Argentina ganó La Copa del Mundo Nada más Te quedan 3 días A partir de ya 3 días para llevarte Algo de amigos Cool.caz Y que puedas participar Por un automóvil Este viernes Uno de ustedes Se gana un carro Ojalá que seas tú Le mando un abrazo Te quiero un chingo Te deseo nada más Que lo mejor Nos vemos mañana Con tu docencia de la información Chao ¿Quieres ganarte este carro Completamente nuevo? Es bien fácil Métete a amigos Cool.caz Y llévate cualquier cosa Llévate una ficha Un juego de cartas Hasta un pin Y te puedes ganar Un auto Cada artículo que te lleves Es una oportunidad para ganar En diciembre 23 Haremos un en vivo En donde sacaremos A los ganadores Creo que este carro es tuyo ¿Ya estás participando?